Slick with a beat Marduka Grandi Esu Capisalino Grrr Ropa Un problema De ese Esu Ese volum Esu Nema piste pa rote coya quita su nu Edi pa mi dispeche A ver mi que tronju Ma chupa su lenga la que papamua Ma huma mi choco Passo mintipurra Porque ta toxic Mi du malandro Un gabo wega to humbe ma chingabo Ami o mi braze coqui probege vira ma frus Chingue de yakus Siripum bati grigus Ta tursi ma e ta gansami Ja sabra Si min chingue ta pimi kaspone drama Denket bayendo show edame kete ne arma Kabi basha sali fiesta Pasa kitun ko skama Si subi pra im chine xinguele riba muzik Ma nesele riba dogi de mi smul batiguit Ta uora kumi kwele So e koki talif Isaku ora kuna stima nanda biro polis Nema piste pa rote coya quita su nu Edi pa mi dispeche Si hawe mi que tronju Ma chupa su lenga la que papamua Ma huma mi choco Passo mintipurra Por que ta toxic Mi tu malandro Un gabo uega To a rumbe ma chinga Boa mi omi braze coqui probege vira ma frus Chingue de yakus Siripum bati grigus Ela quiere que ta frusca Mi da mi ta frustra Oresali foi Mamita en que na lugar Eta blota pretende riba e encosco no por Pero teta con te paper Cada vez que no score Eta blota queda pun traqueza kiko no sta Pero mi ta style suede Mi da queda neutral Edi no water Cui um bitch pa solta emida dal Mi saco ta e dolo Tina sentimental Nema piste pa rote coya quita su nu Edi pa mi dispeche Si hawe mi que tronju Ma chupa su lenga la que papamua Ma huma mi choco Passo mintipurra Por que ta toxic Mi tu malandro Un gabo uega To a rumbe ma chinga Boa mi omi braze coqui probege vira ma frusca Cinge de yaku siri bumba tigri gus Anoche talong Ma beigusaki kondom Humu a chupe pa pal Gabaki bre dandam Roba Roba Pum Sopr Si bo ti swer da bom mesta pere ganga Yumpay ki saiko mi di laga kansi kaya Ta manchi stress mi di da bibari baca ya Ta yenda desi ya patende cu ta mi aaya Demba piste pa rote coya kita su nu Edi pa mi dispeche awe mi que tronju Ma chupa su lenga la que papamua Ma huma mi choco pa so mintipurra Por que ta toxic Mi tu malandro Un gabo uega toco me ma chinga bo Ao mi omi braze coqui probege vira ma frusca Tinge de yaku Ipumbati Grigus